Meditación, bendecirse desde adentro. ¿Tuviste un mal día? ¿Te sientes estresado o de malas? ¿Acaso los otros no se portaron como tú hubieras querido o la vida no fue lo que esperabas de ella el día de hoy? A veces así pasa. Entonces haz una pausa y regálate una respiración profunda y amable para ti mismo. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza e imagina que haces llegar ahí a tu aliento, relajándola. Es curioso notar cómo se acumula la atención en lugares del cuerpo que no nos hubiéramos imaginado. Y más curioso aún darse cuenta cómo simplemente con prestar atención a esos lugares los estás relajando saludablemente. Lleva tu atención a tus ojos, a tus cejas, relajando tu mirada, suavizándola. Relaja la frente, las mejillas y relaja la mandíbula llevando ahí tu atención, soltando. Relaja tu cuello y hombros. Si te ayuda, imagina como cuando el hielo se derrite en agua y el agua se hace vapor. Así te estás relajando, dando más espacio al interior. Relajando la espalda alta, la espalda baja, relajando el pecho, el abdomen. Soltando los músculos de tus brazos, relajando, suavizando las manos, relajando los dedos. Y ahora, soltando los músculos de las piernas, de los pies, tranquilamente. Nota el estado global de tu cuerpo y relájalo aún un poco más. Siéntete teniendo más espacio adentro, ahora que tu cuerpo sea soltado y relajado. Si hubieras tenido alguna dificultad, ¿qué es lo que hasta ahora había abajo de esa dificultad que te molestaba? Siguiendo los pasos del acrónimo RAIN, como la palabra lluvia en inglés, empecemos con la letra R en RAIN, R de reconocer. Date cuenta y reconoce cuáles son las emociones que estás sintiendo. Y etiquétalas en un ejercicio de nombrar para domar. Podría ser miedo, tristeza, enojo, vergüenza. Sea lo que sea, identifícalo y nómbralo, reconociendo. La siguiente letra en RAIN es la A, de aceptar. Dile que sí a eso que pudieras estar sintiendo, aceptándolo. Sí al miedo, sí al afecto, sí a la tristeza, sí al enojo, sí a la alegría, sí, sí, sí. A lo que esté presente, para respetarte en lo que estás sintiendo, siendo auténtico. Las emociones son nuestros instrumentos de navegación y todas son útiles. Por eso nos abrimos a sentirlas protegidamente, aceptándolas. Después viene en RAIN la I de investigar. ¿Cómo se siente esto? ¿Dónde se siente en mi cuerpo? Investiga y explora con curiosidad e interés cómo es tu experiencia. Y nota cómo va cambiando esta experiencia, momento tras momento. Y con tu atención puesta en ella, investigando. Y finalmente la N de RAIN para nutrir. Ya que le has dicho que sí a la experiencia y te encuentras receptivo a lo que hay, aceptándolo tal cual es, ofrécete una aceptación bondadosa también para ti mismo, para ti misma, nutriendo. La experiencia de todos los seres en la tierra tiene sus retos, pues eso es parte de la vida. Y está bien. Nadie es perfecto, tú hiciste lo mejor que podías. Todos estamos aprendiendo y creciendo en tolerancia y resiliencia. aprendiendo a dejar que las cosas difíciles pasen y prestando atención a las pequeñas y grandes bendiciones de todos los días. Valorándolas profundamente. Haciendo que importen, que cuenten, que modifiquen nuestra neurología, para que nuestro cerebro se beneficie. Disfrutando lo que sí hay hoy aquí. Porque finalmente, si estás respirando, hay más cosas buenas que malas contigo en este momento. Así queda tu momento para sentir tu respirar, disfrutándolo. No. 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 Bendiciéndote de adentro hacia afuera, reconociendo que tú vales por el simple hecho de existir, eso es incondicional e incambiable. Bendiciéndote, siendo bueno contigo mismo, sin importar las experiencias o circunstancias, tratándote bien, hablándote bien, siendo tan empático contigo mismo como lo serías con un amigo querido. Bendiciéndote al hacer este ejercicio para hacer las paces contigo mismo hoy y las veces que sea necesario, de adentro hacia afuera, siendo amable y compasivo contigo, con tus esfuerzos, tus limitaciones, tus deseos y tus sueños. Bendiciéndote, haciendo que la compasión y la bondad crezcan en tu corazón como un músculo que se ejercita. Aceptando lo que hay y prestando especial atención a lo que más importa. Bendiciéndote, porque al bendecirte a ti mismo, a ti misma, bendices a los seres en tu entorno, al aumentar tu tolerancia, paciencia, compasión y bondad. Bendiciéndote, bendiciéndote para bendecir al mundo un corazón a la vez. Y siente profundamente como es cuando te ofreces a ti mismo una bendición. Y quedándote con las sensaciones agradables que ahora tienes, a tu propio ritmo, toma una respiración distinta y abre los ojos. Gracias por meditar con Psicoterapia Mind.